Buenas tardes, el Colegio de Profesionales en Quimidología de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias y charlas, hoy con la charla de protección a la víctima y testigos. Hoy tenemos la presencia de la señora Sara Arce Moya, quien es la jefa de la oficina de protección a la víctima y testigos. Estará con nosotros en la tarde de hoy brindándonos la charla sobre lo que es la oficina y lo que representa esta para el Poder Judicial y para las víctimas en los procesos judiciales. Debemos de indicar de que agradecemos a todas las personas que nos siguen por este medio para el ciclo de conferencias que estaremos brindando durante los próximos meses, las próximas semanas, a los cuales desde ya los estamos invitando. Debemos de indicar también de que agradecemos a la licenciada Arce que nos acogiera la invitación y que estuviera en la tarde de hoy con nosotros. Con ustedes, la licenciada Arce. Muy buenas tardes. Primero un agradecimiento al Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica por la invitación. Realmente es un placer estar acá y agradecer el espacio porque para nosotros, como oficina de atención y protección a víctimas del Ministerio Público, es sumamente relevante que en estos espacios de comunicación las personas, tanto profesionales como las que no, y todo el público en general, conozca realmente qué hace la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Ministerio Público. Iniciamos en el año 2000 con una oficina de atención a la víctima, pero no como lo que es hoy. Era una oficina de información, básicamente se orientaba a la persona que llegaba a hacer las consultas, a las personas víctimas y testigos. Posteriormente, en el año 2009, se promulga la ley 87-20. Se promulga en marzo y se divulga el 22 de abril la ley y casualmente estamos cumpliendo 11 años. 11 años de la existencia de la ley, sin embargo, hemos encontrado en algunos espacios que todavía no es conocida. Entonces, aprovechar esta oportunidad para dar a conocer la ley 87-20, también comentarles un poco de qué es lo que hacemos dentro de la oficina por medio de las disciplinas de trabajo social, criminología, psicología, derecho y sociología. Nosotros estamos constituidos por una jefatura, que en este caso la ocupo yo en este momento. Tenemos una subjefatura, coordinadores de programas, son dos programas, el programa de atención y el programa de protección, con un área administrativa, que es la que administra los recursos económicos, pero también muy importante, tenemos oficinas regionales, tenemos sedes regionales en todas las cabeceras del país, con la intención de que el acceso a los servicios que prestamos llegue a todas las personas usuarias que lo necesiten. Trabajamos bajo principios, el principio de protección es fundamental para nosotros, es el primero, significa que la vida y la integridad física de las personas es en lo primero que nosotros tenemos que pensar en nuestro norte. El principio de confidencialidad, pues establece que lo que usted que nos está escuchando nos dice cuando vamos a hacer valoraciones de riesgo es de carácter confidencial y estrictamente sólo para efectos de su protección. Nosotros vamos a guardar la confidencialidad de cualquier cosa que usted nos vaya a contar, no sólo por ética sino porque es un principio muy importante en la ley, el principio de proporcionalidad y necesidad que tiene que ver con las medidas extra procesales o recomendaciones que nosotros debemos. Tiene que estar aparejada esa medida o esa recomendación con la situación de riesgo en la que usted determina, el riesgo que se le determine va a depender para nosotros a la hora de dar medidas extra procesales, tiene que haber una relación. También este año pues incorporaron un principio nuevo que es el principio restaurativo, no sé si lo han leído en esta ley pero si ven la reforma van a encontrar que en la ley ahora tenemos ese importante principio restaurativo que es una forma diferente que tienen las personas de solucionar los conflictos. Es importante también que sepan que para acceder a los servicios de la oficina de atención a la víctima no es necesario haber interpuesto la denuncia, esa es una de las consultas que siempre nos llegan. Si tenemos un ámbito de aplicación claro, el ámbito de aplicación es todos los hechos que signifiquen riesgo para vida e integridad física provenientes de un delito. Si tenemos que es proveniente de un delito, si no han puesto la denuncia puede recurrir a la oficina, si ya interpuso la denuncia puede recurrir a la oficina. Lo aclaro porque mucha gente se limita y no llega a la oficina pensando que es un requisito. Veamos, pasemos que el principio de protección nos dice que lo más importante para nosotros es la vida de la integridad física. Bueno, el requisito de que presente un documento o que presente una denuncia no es fundamental para recibir los servicios. Así lo establece la ley que podemos implementar medidas extraprocesales y posteriormente la persona pues sí va a tener que valorar, interponer la denuncia para mantenerse vinculada a la oficina. Importante también que sepan que son bienvenidos y son atendidos siempre, no solo las víctimas sino también las personas testigos. La ley se llama ley de protección a víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal. Ya solo desde el nombre vemos que es un nombre muy amplio. ¿Quién puede ser un interviniente en un proceso penal? Bueno, las víctimas mayoritariamente, los testigos, pero los otros sujetos intervinientes en el proceso penal puede ser un técnico, un auxiliar, un investigador, un fiscal, un juez, una persona informante. Son muchas las personas que se pueden catalogar como intervinientes en el proceso penal, pero a razón de que tengan duda igual pueden consultarnos para conocer si ustedes son personas destinatarias de esta ley. Nosotros trabajamos con roles de disponibilidad, son roles de 24 horas a llamado. En cada una de las oficinas regionales mensualmente se hace un rol de disponibilidad y siempre va a haber alguien preparado o preparada para acudir en el momento que se ha llamado. Es de 7 y 30 a 4 y 30 en sede en gran área metropolitana. Y después de las 4 ya empieza el turno de disponibilidad que es hasta el día siguiente e igual en regionales. Funciona de la misma forma. Estamos constituidos por varias disciplinas. Muy honrados de mantener en este momento 17 colegiados. son criminólogos y criminólogas que se han incorporado a los equipos técnicos y evaluadores. Ahorita hay abogados, hay trabajadores sociales, hay criminólogos, tenemos un sociólogo, tenemos psicólogos. Importante que esta labor que se hace es interdisciplinaria. Yo creo que la visión que pueda tener una persona al hacer una valoración de riesgo con la contribución de estas otras disciplinas es más amplia que al tener que hacer una valoración de riesgo totalmente solo o sola. Inicialmente se hacían las valoraciones cuando inicia la oficina por medio de trabajo social y psicología que eran las dos disciplinas que estaban inicialmente. Posterior llegaron los abogados y los profesionales en criminología. Entonces ahora tenemos esa gran ventaja de que al poder tomar la decisión de hacer una recomendación que puede salvar una vida o proteger una integridad física vamos a tener una visión más integral. Ya se acabaron los tiempos en que pensamos que solos podemos hacer la labor. Se requieren de otras disciplinas, de otras ciencias, de otros saberes para poder hacer una labor integral y ofrecer a la víctima el mayor conocimiento, la mayor seguridad a la hora de hacer recomendaciones extra procesales. Los dos programas nuestros, los dos grandes programas, como les indicaba, son atención y protección. En principio en el programa de protección es donde mayoritariamente intervienen las cuatro disciplinas que ya les mencioné y en el programa de atención tenemos psicología, trabajo social y tenemos asesoría legal. Si se trabaja de una manera conjunta, sea en el programa de atención o en el programa de protección, la labor tiene que ser interdisciplinaria. Esos profesionales tienen que estar en constante comunicación entre ellos para conocer cuál es el desarrollo del proceso penal. Principalmente en los equipos de protección, porque al momento de que se va a determinar alguna recomendación, bueno, nosotros las llamamos medidas extra procesales. ¿Qué son medidas extra procesales? Bueno, son estos mecanismos tendientes a garantizar la vida y la integridad física de las personas. ¿Qué puede ser una medida extra procesal? Mucho va a depender de la situación que se esté denunciando, del caso que se esté investigando, de las condiciones personales. Se tiene que hacer un análisis completo, se hace una entrevista integral. Esta entrevista converge en intereses de todas las disciplinas y lo que sirve es para determinar en este mismo momento si la persona está en una situación de riesgo y cuáles son las medidas apropiadas para poder disminuir ese estado de riesgo. Después de que hacemos la valoración, los profesionales se reúnen y analizan el caso. Ponemos en conocimiento de la persona valorada cuáles son esas recomendaciones. Ella decide, él decide si quiere o no permanecer dentro del programa de protección. Los programas son voluntarios. Eso es algo que nosotros siempre debemos respetar, la voluntad de las personas, ya sea en atención o sea en protección. Muchas veces nos dicen tal vez después de la valoración no puedo o no quiero y al día siguiente regresan y volvemos a retomar el caso. No hay ningún problema, sobre todo en los casos de ley de penalización de violencia contra las mujeres. Nos ha pasado que llega a ser entrevistada y posteriormente nos dice no, no quiero continuar con la entrevista o no me interesa por el momento el programa y al día siguiente o inclusive horas después llega a la oficina y igualmente son bien recibidas o bien recibidos. Hay derechos establecidos por ley, ¿verdad? La gratuidad es un derecho muy importante. Las personas que son destinatarias de la ley tienen derechos a servicios gratuitos. Nosotros coordinamos con otras instituciones, muy importante que sepan que trabajamos con redes. ¿Redes como cuáles? Bueno, el Ministerio de Seguridad Pública, trabajamos con el IMA, trabajamos con el PANI, trabajamos con la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos estos son pilares importantes a la hora de que nosotros vayamos a determinar medidas extraprocesales. Evidentemente habrán algunas medidas extraprocesales que son más rígidas que otras o podrían considerarse que son más estrictas que otras. Eso va a depender, como les indiqué, de la situación por la que esté pasando esa persona, de su dinámica, de su estilo de vida, de sus factores económicos, de las posibilidades que tengan para paliar sola o no esa situación de riesgo. Sin embargo, con los años han venido aumentando los asuntos. En el año 2018 fueron más de 24 mil asuntos los que recibimos. En el año 2019, porque ya casi estamos para hacer la rendición de cuentas, igualmente fueron más de 24 mil asuntos por diferentes delitos. No es que la ley, como inicialmente se pensó, iba a ser sólo para... Alguien me comentaba, es que yo escuché que la ley es sólo para asuntos de narcotráfico y homicidios de sicarios. No. La ley establece que las personas víctimas son víctimas y pueden ser víctimas de cualquier delito, no sólo de uno o de otro. Ese gran ámbito de aplicación que tiene la ley dispone que todos los delitos que estén en el Código Penal más leyes especiales son del ámbito de aplicación de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Entonces, veamos que es una gran gama de delitos. Igual hemos atendido casos de personas privadas de libertad que están sufriendo algún delito. También hemos sido en algún momento hasta cuestionados de por qué se atiende una persona privada de libertad. La respuesta es sencilla. Las personas privadas de libertad lo que perdieron fue su libertad. Igual, estando en la cárcel, pueden ser víctimas de robos, de delitos sexuales, de amenazas, de cualquier otro tipo de delito. El solo hecho de estar detenido ya implica una situación de libertad. Entonces, atendemos población privada de libertad cuando nos han recurrido. Las propias familias son las que recurren o ellos mismos son los que nos hacen saber por medio de los asistentes jurídicos de los centros de detención. Personas menores de edad, esa es otra de las preguntas que también nos hacen muchos, si atendemos personas menores de edad. Efectivamente, si atendemos personas menores de edad en lo que es la determinación de la situación de riesgo. Una vez que se le hace la valoración y se determina que sí está en una situación de riesgo, es el Patronato Nacional de la Infancia el encargado de ejecutar esas recomendaciones. Nosotros no tenemos ni para adultos, ni para personas menores de edad, un albergue o un lugar específico de protección. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos con lugares, sitios seguros o lugares de hospedaje pagados por la oficina, pero no tenemos en este momento un lugar que yo les pueda decir es un albergue donde estén todas las víctimas. De todas maneras, hay poblaciones que son delicadas, que no se pueden mezclar y por las particularidades de cada caso tampoco es saludable muchas veces que estén muchas personas víctimas o muchas personas testigos en un lugar. Cuando utilizamos algún sitio de hospedaje o algún hotel, porque también hemos utilizado hoteles, se utilizan por un tiempo determinado, después dejamos de utilizarlos y se vuelven a utilizar otros, hacemos una rotación. Después de mi ponencia, pues tenemos al licenciado Carlos Sandoval, que es uno de los criminólogos de la oficina y les va a comentar cómo se hace esa selección de los lugares de hospedaje, porque tenemos que tener perfiles para muchas personas. Igual recibimos a personas adultas mayores, población indígena, mujeres, hombres, niños, personas con discapacidad y todo eso tiene que ser tomado en cuenta a la hora de que nosotros vayamos a tomar medidas extra procesales. También, aparte de los derechos que tienen las personas dentro de la ley, tienen deberes. En este caso, si bien es cierto el programa es voluntario, una vez que la persona nos dice y acepte entrar al programa, ahí sí tiene que ajustarse a las medidas extra procesales que nosotros vamos a recomendar. Esa es una condición. Nos firman un consentimiento informado, nos autoristan a ver ese expediente penal cuando es que hay alguna denuncia ya interpuesta. Firman también que se comprometen a cumplir esas condiciones y esas recomendaciones que el equipo técnico evaluador ha dado. Algunas son por plazos, hay plazos temporales, hay plazos definitivos. Por ejemplo, tenemos, a veces hemos tenido que cambiar a una persona de un lugar de estudio, solicitar un lugar diferente de trabajo, solicitar apoyo al Ministerio de Seguridad Pública con algún monitoreo o algún patrullaje. Sin embargo, todas esas medidas extra procesales no son solo de cumplimiento de la persona. El equipo interdisciplinario tiene que tener una estrategia. No es que le van a llegar y le van a decir a usted, bueno, hoy lo vamos a reubicar y usted tiene que ver cómo hace. No. Si el equipo interdisciplinario consideró que la única forma de proteger su vida y su integridad física es a través de una reubicación domiciliar, ya sea temporal o definitiva, pues tendrá que establecer no solo la medida, sino una estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Será que esa persona tiene dinero para reubicarse? ¿Será que tiene un lugar a dónde ir? ¿Si tiene recursos de apoyo? Bueno, todas esas variables son de análisis de los profesionales que atienden los casos. Si no tuvieran recursos económicos, la oficina en la mayoría de los asuntos se ha hecho cargo de los pagos, ¿verdad? Si se hacen por un tiempo prudencial, mientras la persona puede ya retomar su ritmo de vida. Algunos han durado más, algunos han durado menos. Sin embargo, lo que se da y a lo que tiene posibilidad la oficina es a ayuda económica, no a subsidios permanentes como si lo tienen otras instituciones. Normalmente, cada vez que uno va a alquilar una casa le dicen, bueno, tiene que pagar depósito. Eso es otra de los gastos que hace la oficina en el pago de depósitos. Si una persona llega al despacho y ese mismo día se reubica y no tiene absolutamente nada que ponerse, igual la oficina tiene que costear no solo la alimentación, el hospedaje, la ropa, si requiere medicamentos. Lo que es importante que sepan es que no están solos. Que la oficina de atención y protección a la víctima, dentro de las competencias que nos da la ley, siempre vamos a tratar de ayudar y ajustarnos para que ese trance, ese tránsito por ese proceso penal sea lo más llevadero posible. Por supuesto que también la parte emocional, la parte psicológica es cuidada en la oficina. Se busca minimizar ese impacto que el delito causa a través de la atención del área de psicología. Ellos dan terapias individualizadas, dan terapias grupales, hacen sesiones. Trabajo social juega un papel muy importante en nuestro caso porque ellos son especialistas en explorar todo lo que son redes sociales y además tienen los contactos y pueden remitir, pueden referir a otras instituciones con el fin de que se estudien y se valoren los casos y decidir si tienen derecho o no a algún tipo de apoyo de otra institución. Están muy bien conectados, muy bien articulados los profesionales en trabajo social con casi todas las instituciones públicas. Entonces la articulación es bastante fluida. En el área legal también se cuenta con profesionales en derecho. Esos profesionales en derecho van a estar pendiente del caso, van a dar el seguimiento legal, van a llamar a la persona, le van a decir cuál es el estado del proceso penal. Tiene juicio, tiene audiencia, tiene un reconocimiento y no sólo eso, sino que ahora se hace una asesoría legal telefónica si es del agrado y de la escogencia de la persona para que no tenga que estar yendo a la oficina pidiendo permiso en el trabajo, gastando dinero para el parqueo, para el almuerzo, por el traslado. Todos sabemos que los trabajos pues todos los cuidamos, ¿verdad? Con la pandemia pues se nos ha agravado un poco la situación. Si antes las víctimas no podían salir, bueno ahora menos pueden salir. Con la pandemia muchas personas han perdido sus trabajos y nosotros hemos tenido que apoyarlos. La pandemia no sólo es una pandemia para todo el país, sino que las víctimas además de su situación de víctima están también enfrentando una pandemia. Y a quién no le preocupa saber si va a tener con qué pagar un alquiler, con qué va a comer, cómo va a pagar los servicios básicos. Bueno, esos servicios básicos en los casos que nosotros estamos atendiendo la oficina también debe hacerse cargo del pago de servicios básicos. Son tal vez rubros que eran impensables en algún momento que se iba a tener una línea presupuestaria dentro del Poder Judicial. Bueno, yo creo que una ventaja que tiene la ley es que al promulgarse el legislador pensó en el presupuesto, porque una ley como esta sin presupuesto pues no tendría ninguna razón de ser. No podríamos de ninguna manera contribuir en mejorar las condiciones que esa persona víctima va a tener mientras el proceso avanza. No sabemos cuánto va a durar un proceso, no podemos decirle a una persona cuánto va a durar un proceso, pero sí podemos estar allí, sí podemos apoyarlos, sí podemos acompañarlos a la diligencia judicial, sí podemos tenerlos al tanto del proceso penal, trabajar el área psicológica, trabajar en el área de la dinámica de trabajo social, que la protección y que la vida sea también cubierta por el área de criminología. Pero también hay otro ingrediente importante que es la unidad de protección. De acuerdo a la ley, en el artículo 6 se establece que la unidad de protección va a estar conformada por los equipos interdisciplinarios, como les comenté, los cuatro profesionales más los agentes protectores del organismo de investigación judicial. Desde el 2012 aproximadamente hacia acá, pues ya tenemos agentes protectores que son del organismo de investigación judicial, pero eso no ha sido obstáculo para que nos articulemos de una forma adecuada, que trabajemos de una forma demoniosa y en conjunto. En este momento tenemos en algunas regionales ya integrados los agentes protectores a cargo del licenciado Pedro Arce González del organismo de investigación judicial, que se articulan con los equipos de trabajo nuestros para brindar esa protección, para hacer esos seguimientos, para hacer esos traslados, para brindar esa protección y garantizar esas vidas y esas integridades físicas de las personas que deciden entrar al programa, pero que también deciden obedecer cada una de las recomendaciones que se les hace. Si en algún momento una persona no puede obedecer alguna de las condiciones, lo más recomendable es que se acerque, que hable con el equipo, que le explique cuál es la situación, porque existe la posibilidad de modificar las medidas extra procesales. Pueden suprimirse, pueden modificarse, eso va a depender de la situación de riesgo también. Lo que sí no podría hacerse es escoger medidas extra procesales, porque estas van a ser determinadas por el equipo interdisciplinario. Es importante que sepan también que para la exclusión del programa se lleva un proceso. El equipo puede determinar hoy que hay alguna causal de exclusión, solicitar a la subjefatura que haga la resolución de exclusión, pero tiene que comunicarle, tiene que notificarle esa exclusión, se puede presentar revocatoria, si no le satisfizo la resolución de revocatoria, igual se puede presentar un recurso de apelación ante Fiscalía General. Estos son unos detalles solamente de la labor que realizamos en la Oficina de Atención a la Víctima. Los invitamos para que se acerquen a la oficina, para que nos consulten. Nosotros estamos en la página del Ministerio Público. Hay un apartado dentro de la página del Ministerio Público destinada a la Oficina de Protección y Atención, donde ustedes pueden encontrar también las direcciones, pueden encontrar los números de teléfono, pueden encontrar dónde estamos ubicados, que casi en todas las cabeceras de provincia estamos. Y por último quería indicarles que nosotros trabajamos con un enfoque geográfico, que significa que vamos a atender donde la persona le sirve. Si usted, por ejemplo, vive en Cartago y sufre un hecho delictivo en Heredia y trabaja en San José, bueno, vamos a buscar cuál es la oficina que le queda mejor a usted. ¿Será en Cartago, donde usted vive y solo llega a tener más posibilidades de ir a acudir a recibir los servicios? ¿O será en Heredia, donde ocurrió el delito? Bueno, ahí nosotros podemos determinar cuál es la oficina que usted va a, a cuál oficina usted puede acudir y en cuál realmente va a tener acceso a los servicios. Porque posiblemente, si le mandamos el expediente a Cartago, donde usted vive, cuando usted llega ya es de noche y no lo van a poder atender. Si se lo mandamos a Heredia, donde ocurre el delito, no puede estar trasladando y pidiendo permisos en el trabajo. Entonces, ese enfoque geográfico se trata de eso, de que usted tenga la mayor comodidad para recibir nuestros servicios y que sea accesible. Porque que sea accesible no es solo edificios bonitos, no es solo grandes instalaciones, sino que también exista esa posibilidad de que sea oportuna esa atención, de que sea de fácil acceso esa atención y de que esté satisfecha la persona que estamos atendiendo. Ese es nuestro mayor objetivo, es en protección, garantizar esa vida, esa integridad física y también la satisfacción de la persona usuaria con los servicios que brindamos nosotros, que somos una oficina de atención al público. Voy a ceder el espacio al licenciado Carlos Sandoval Durán, el escriminólogo de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima desde los inicios, una persona de gran experiencia, para que se refiera a la labor concreta que realizan los colegiados de este honorable colegio, valga la redundancia, dentro de los equipos técnicos evaluadores y de las funciones que cumplen en la oficina. No me queda más que agradecer el espacio y le voy a ceder la palabra al licenciado Carlos Sandoval. Permiso, muy buenas tardes. Primero que nada, sí agradecerle a la Junta Directiva el espacio que nos brinda para promocionar la oficina y el interés que ha puesto en las capacitaciones para los agremiados al colegio de criminología. Bien, para enfocar un poquito el artículo 6 de la ley 8720, es la que se refiere a la conformación de los grupos interdisciplinarios que se manejan en la oficina. Para el programa de protección, vamos a tener la conformación del equipo por medio de un abogado, un trabajador social y un psicólogo, y también la figura del criminólogo. Sí, aquí me es importante indicar que a nivel de programas de protección, a nivel latinoamericano, solo en Costa Rica se trabaja con la figura del criminólogo. Los otros programas a nivel latinoamericano utilizan a la policía o los homólogos de fuerza pública para realizar la labor que nosotros hacemos acá en el programa. Bien, nosotros definimos la criminología como una ciencia multidisciplinar que estudia las causas, la incidencia y consecuencias de la criminalidad, valiéndose como objeto de estudio de la víctima, el victimario, el delito y el control social. Un objetivo general de parte de la disciplina de criminología en el programa de protección es valorar la protección extraprocesal adecuada para cada caso. Todos los casos son diferentes. Entonces, de ahí que nosotros partimos a hacer una evaluación de cada caso para determinar las medidas que a la postre vamos a otorgar. Esto enfocado a la seguridad y los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal. Siempre y cuando deseen ingresar al programa. Como les indicaba la licenciada Sara anteriormente, el programa, uno de los principios es la voluntariedad. De ahí que la persona tiene la potestad de indicar o no si desea ingresar al programa. Otros objetivos específicos que manejamos nosotros en la oficina de la disciplina de criminología es aplicar los principios estipulados en la ley 8720, los cuales la licenciada Arce se los indicó. También analizar la vulnerabilidad y riesgo de las personas que están sujetas al programa. El manejo de datos estadísticos de incidencia criminal por zonas. Y utilizarlo como un insumo más para dar las medidas extra procesales que sean adecuadas para cada caso. Analizamos también el récord criminal de los imputados. También la oficina se ha dado a la tarea de capacitarnos a los 17 colegas que trabajamos ahí en varias áreas. Recientemente concluimos un curso con una universidad de España donde nos ayudaba a realizar perfiles criminales. Entonces, es el interés que ha tenido la oficina también en la capacitación a los colegas de criminología. Bien, la participación del criminólogo propiamente entre los grupos interdisciplinarios, lo que hacemos es analizar. Una vez que llega la persona a la oficina, analizamos la denuncia que ha formulado. Y como les indicaba la licenciada Sara, no necesariamente tiene que haber formulado una denuncia. Pero nos es importante conocer mucho la narración de esta persona. Para nosotros ir creando una situación o conocer la situación del riesgo que le está asechando a esta persona. Como conocer también las circunstancias del hecho denunciado. En este caso, también valiéndonos de varios insumos que nos ha facilitado el Poder Judicial, como la consulta al ECO, al Estudiente Criminal Único. Realizamos las consultas tanto de la persona ofendida como también de la persona a quien está denunciando. Esto por una cuestión de saber con quién estamos trabajando y contra quién vamos a trabajar y contra quién vamos a emitir algún tipo de medida. No sé si es importante, como les decía, la narración de la víctima o el testigo durante la entrevista. Realizamos una entrevista de manera interdisciplinaria con la cual nosotros también nos hacemos una idea de cuáles son las medidas más proporcionales a la condición de riesgo que tenga esta persona. También vamos de la mano con la investigación. Si bien es cierto, la ley por un principio de confidencialidad no nos permite darle mayores detalles de lo que la víctima nos ha narrado a nosotros, a los investigadores o incluso a la Fiscalía. Nosotros, la misma ley 8720, nos respalda para recabar todo tipo de información que nosotros ocupemos para dar así las medidas más adecuadas para minimizar un riesgo a esa persona. En cuanto a la disciplina propiamente, tenemos dos reuniones anuales, una cada seis meses, donde los 17 compañeros en alguna instancia, incluso aquí en el colegio, nos han facilitado las instalaciones para realizar la reunión y ponernos al día con detalles, crear una línea de trabajo para no entorpecer o confundir las formas de trabajo de los diferentes criminólogos. A la vez también nos reunimos periódicamente entre grupos interdisciplinarios para emitir las medidas adecuadas en cada caso o bien, si hay un caso especial, también la participación de todo, como lo exige la ley, que sea de manera interdisciplinaria. Realizamos coordinaciones con diferentes entes policiales del país, como es la Dirección de Unidades Especiales, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el mismo IJ, el Ministerio de Seguridad Pública. Como les decía la licenciada Sara, también nos ha correspondido realizar protección a personas privadas de libertad, por lo cual nos corresponde también coordinar con personal del Ministerio de Justicia, quienes están presentes en el momento de una entrevista o valoración a personas que están privadas de libertad y que están en una condición de riesgo y por la cual tenemos que hacer una valoración. Otras participaciones que hacemos, como los demás profesionales, es acompañamientos a diligencias judiciales de diferente tipo, hacemos traslados de protegidos y realizamos informes de diferentes énfasis. Participamos en una sola medida procesal, que es como un insumo más que le damos al fiscal cuando tiene una estrategia o línea de acusación, para lo cual hacemos una entrevista, aparte de la evaluación del riesgo, hacemos una entrevista tanto al investigador del caso, al fiscal y al testigo que se pretende proteger o bien a la misma víctima. En este caso, conocemos el interés de la persona por participar en el proceso, conocemos la incidencia criminal de la zona en que se encuentra la persona y desde esa perspectiva nosotros emitimos algún criterio para el informe técnico. Los informes técnicos que actualmente realizamos son los de reserva de datos, características físicas individualizantes, anticipo jurisdiccional de prueba, prisión preventiva y un informe breve de riesgo. En cuanto a esta situación, sí es importante manifestarles que la disciplina de criminología ha crecido mucho dentro del programa de protección y a nivel general. Como les decía al inicio, a nivel latinoamericano somos la única oficina que tiene la figura del criminólogo entre su grupo interdisciplinario. De ahí, hemos creado nosotros, o fortalecido, una base para los próximos colegas que lleguen tanto a la oficina como a otras instancias que puedan también ejercer la labor. Ya concluyendo, quería agradecer nuevamente. Vamos ahorita a una etapa de... Bueno, la hago desde aquí. Muy bien, agradecemos a la señora Sara Arce Moya y al licenciado Carlos Sandoval por sus aportes en este tema de gran importancia. En este momento vamos a iniciar con el espacio de preguntas que se realizaron por medio de la plataforma Facebook. Entonces, tenemos la siguiente pregunta a cargo de la ISO Carolina Rodríguez y quiere saber sobre qué es el principio restaurativo para la resolución de conflictos. Esta pregunta la responderá el licenciado Carlos Sandoval. Ok, el principio restaurativo se establece como el principio dentro de la ley 8720 para que las personas sean remitidas a la Fiscalía de Justicia Restaurativa. Muy bien, para la siguiente pregunta de parte de Andrés Jiménez, ¿cuál es el proceso para ser una persona destinataria de la ley? ¿Cuál es el proceso para ser una persona destinataria de la ley, de la ley de atención y protección a la víctima de testigos? Ok, como indicaba la licenciada Sara Arce, tiene que infundir alguna situación o riesgo hacia la persona. Incluso, no necesariamente tiene que formular una denuncia en el momento que llega asesoría a la oficina. En el acto, nosotros le vamos a poner en conocimiento qué es los pasos a seguir. Incluso, ahí podemos llevar a cabo incluso la valoración y ahí determinar una condición de riesgo que pueda existirle a la persona y ahí dictarle medidas extraprocesales recíprocas a la condición de riesgo que pueda existir en el momento. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica agradece profundamente el que hayan compartido con nosotros sus conocimientos acerca de este tema, que sin duda es de interés de nuestros profesionales, estudiantes y público en general. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión y les invitamos a seguirnos en los diferentes medios de comunicación que dispone el Colegio como lo son Facebook, Instagram y Twitter. Les instamos a estar atentos a las próximas actividades de capacitación que el Colegio llevará a cabo en los próximos días. Muy buenas tardes.